Esta tarde me acompaña Carlos Fritsch, analista independiente de la Bolsa Mexicana de Valores y fundador de Prognosis. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Vimos que fue un debate intenso, muy largo. Vemos que el contenido es prometedor, promete crecimiento económico para nuestro país. Pero, ¿qué hay del riesgo de ejecución? Efectivamente hay, como en cualquier instrumentación de un programa nuevo, un riesgo de que las cosas no se instrumenten, no se ejecuten de la mejor manera. Básicamente, los retos más importantes vienen con los nuevos reguladores que son entes autónomos. La Comisión Nacional de Energía y la nueva reguladora de la electricidad. Y necesitan cuadros, personas con experiencia y con capacidad para llevar a cabo esa instrumentación. fundamentalmente el proceso crítico de hacer las licitaciones y elegir a los ganadores de las licitaciones que van a estar explorando y extrayendo petróleo y participando de la producción petrolera del país. Carlos, todo el mundo espera que sea la próxima semana cuando el presidente Enrique Peña Nieto la promulgue. ¿Cuándo empezaríamos a ver frutos de este proyecto, inversiones, dinero aquí en el país? Sí, efectivamente probablemente será la próxima semana. Y uno de los nuevos o de los elementos críticos a observar es cuando la Secretaría de Energía aprueba la petición como el wish list que le pidió Pemex, diciendo, bueno, yo me quiero quedar con las reservas más fáciles de extraer, las reservas probadas, hay reservas probadas, probables y potenciales o posibles. Y Pemex de las reservas probadas pidió más o menos el 83% de esas reservas, muy lógico, ya las conoce, son fáciles de extraer. Hay toda una parte que son las aguas profundas y el gas de lutitas o shale gas que requiere inversión nueva y tecnología nueva que no conoce suficientemente bien Pemex. Y esto va a ser abierto a la inversión privada. La fecha clave en principio para saber qué se le ha dado a Pemex es el 17 de septiembre. Próximo 17 de septiembre debe de anunciar la Secretaría de Energía y decir, Pemex, tú te quedas con esto y vamos a dejar abierto a la inversión privada. Digamos, se ve el tamaño del pastel. Yo creo que va a salir bien y vamos a ver resultados, digamos, cuando haya ya inversión que empiece a fluir el país en el sector, probablemente hasta el 2016, 2017. En 2015, el año que viene, probablemente en la segunda mitad, veremos ya probablemente algunos anuncios de ganadores de licitaciones, pero antes tiene que lanzarse las licitaciones, probablemente podamos ver algunas coinversiones, unos joint ventures entre algunos de los jugadores importantes y Pemex. Pero la reforma es muy positiva. Yo creo que vamos a ver resultados en términos de crecimiento económico en el mediano plazo. No hay que elevar demasiado la expectativa de que hacer mañana, pero realmente es positiva. Con los problemas de ejecución, por supuesto, que tú mencionaste muy bien, pero, digamos, la expectativa, la promesa es muy buena. Hay una lista enorme de empresas interesadas y muy reconocidas a nivel internacional que están esperando ya poder entrar con su participación aquí a México. ¿Cómo ven a los inversionistas? ¿Cómo son sus expectativas? Esa es la prueba de fuego de la reforma. Cuando empiece a haber estas participaciones, inversiones, participaciones, incitaciones de gente como British Petroleum o Shell, Exxon, ExxonMobil, por supuesto, ya hemos visto incluso interés de Petrochina, gente que tiene experiencia como Petrobras, y todos lo están observando, sobre todo en Estados Unidos lo están observando. Incluso, no necesariamente las mayores, las más grandes compañías petroleras, sino compañías más pequeñas que están en el sur de Estados Unidos, en Eagle Ford, por ejemplo, que tienen mucha experiencia en shale gas, están ya también diciendo, bueno, ahí en Coahuila hay yacimientos muy importantes, no nada más de gas, sino de shale oil, de aceite o de petróleo con base de lutitas, y viéndolo con mucho interés. La reforma es muy amigable para la inversión, el contenido nacional, que es un concepto de cuánto necesita, digamos, la industria, permitir a la industria originaria participar en la empresa, es de 25% y hasta el 2025. 25% es menor que lo que, por ejemplo, pide Petrobras, es realmente amigable, y además hasta el 2025, podría venir mañana Bits Petroleum, no mañana, bueno, cuando se promulgue, se apruebe el término del proceso, muy rápidamente, porque al menos en concepto, el concepto de la reforma está hecha con estándares internacionales y es muy amigable para la inversión, por lo que si la ejecución es buena, si no hay problemas de instrumentación, vamos a ver resultados muy positivos en el mediano o largo plazo. Estamos hablando de los extranjeros, de su perspectiva, ¿qué pasa con la gente de este lado? Me refiero a este punto tan controversial en las últimas discusiones sobre los pasivos laborales, ¿era lo mejor para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, para los trabajadores, los contribuyentes? Sí, bueno, esto es el nuevo régimen fiscal de Pemex, que no necesariamente tiene una relación directa con la reforma, es un buen momento para hacerlo ahora que se está haciendo la reforma energética, pero el problema del pasivo es un problema mundial, la edad promedio o la expectativa de vida promedio es mucho más alta hoy que en el pasado, entonces el pasivo laboral en muchas empresas, no nada más en Pemex, ha aumentado porque la gente vive más, simplemente porque la gente vive más. El cálculo que nos hacía Luis Bedegaray en un artículo recientemente publicado, es que sería aproximadamente 1.7 millones de millones de pesos, o sea, 1.7 millardos, aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto es significativo, sin embargo es un acervo, es algo que no hay que pagar inmediatamente, hay que pagar conforme se van jubilando las personas. Entonces, la propuesta es muy positiva para sanear el balance de Pemex y también es positiva para el sector público, vista como debe ser, o sea, la deuda que tiene Pemex de cualquier manera está garantizada por el sector público, entonces es simplemente pasarla de Pemex al sector público, no es solo grave, sino es positivo, y la razón de esto es muy simple, lo que se está pidiendo a cambio a la empresa es que se ponga de acuerdo con el sindicato, con los trabajadores y su contrato colectivo, que se pongan de acuerdo para aumentar la edad de retiro, ahorita se retiran los trabajadores en Pemex a los 55 años, con sentidos, va a aumentar esa edad de retiro y va a haber cuentas individuales, lo que va a mejorar muchísimo el balance de Pemex para hacerla más competitiva. Carlos, muchas gracias por la plática, esperamos que vengas seguido por este espacio, muy buenas tardes. Carlos Pritch, analista independiente de la Bolsa Mexicana de Valores.